Hola conectados ¿Cómo están? Bien, bien, yo me alegro, pregúntenme pues que vamos a hacer hoy, pregúntenme pues, bueno el día de hoy vamos a buscar gente, especialmente como a los mayores, a ver si saben jugar trompo o pirinola, de esos jueguitos clásicos pues de la vieja escuela, que creo que todo el mundo ha jugado, vamos a ver que tan bien lo hacen, si todavía se acuerdan y bueno, acompáñenme, hola Dora ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios, yo muy bien, ah, no me pregunto, ¿Usted cómo está? No, yo muy bien, gracias a Dios, oye, ¿Has jugado alguna vez pirinola? Cuando estaba muy pequeña si ha jugado, pero en esta edad no, o sea, ya no hace mucho tiempo que no juego Ah, pero usted es capaz, yo sé que sí Sí, pero yo espero que sí, espero que sí, ese, bueno a la una, a la dos y a la tres A ver, hágale, hágale, que usted puede clavarla No, muchacha, ayúdame, porque si así no clavo nada Oiga, pero ya van dos, tres clavadas y pasan el derecho Oiga, pero esto qué, yo era buena para clavar What? Rafael, ¿Usted alguna vez ha jugado trompo a pirinola? Sí, cuando estaba más joven jugaba trompo, claro, lógico Sí, cuando estaba más joven, ahí Y era bueno, era bueno jugando eso Más o menos, sí Hágale, entonces vamos a intentar pues Vamos a intentar Vale pues Yo lo veo 12 segundos después Muy tierno, bastante 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 tierno, ya es que ya, los años ya no vienen solos Ya eso ya tiene uno que No, bien, lo está haciendo bien Bueno, yo tampoco sé buca Vamos a tirar ya Vale pues, ya Hace cuánto no hueca la pirina? No, tiempisa, tiempisa Mucho tiempo Ay, no Pero esto está muy largo Yo la anchola, pero más Ay, Dios mío Ay, sí pudo, sí pudo, sí pudo Bien, bien Es que esto tiene que tener un equilibrio Claro, ya va una vez A ver, a ver, otra vez Eso, muy bien, muy bien Yo de antes era un tipo que yo con esto me hacía en rueda en mi tierra y yo no descansaba y hacía las que la gente quisiera 200, 300, 400, las que yo quisiera ¿Qué? 200? Ah, es que es un teso Sí, sí, sí Y entonces ahí delante de toda su gente Sí, ahí con toda la gente me hacían rueda y la gente yo era encholando pues ahí la pirinola Ah, súper teso, súper teso Ya perdí como el... Ah, es que hace mucho, ¿hace cuánto más o menos? Cuando estaba pequeño por ahí 16 años 16 años 16 años 16 años 16 años Ok Pero bien Bien, bien, bien Y bueno conectados, acá terminamos, vemos que la gente jugaba eso cuando estaba muy pequeño Creo que es un juego muy básico que todo el mundo jugó o apenas van a jugar o... ¿o jugaron? Sí, ah bueno Y para haberlo jugado hace mucho tiempo la gente tiene la idea o por lo menos como que lo intentaron y sabían o como que se asemejaron, ¿cierto? Bueno, nos vemos en una próxima, chaita ¡Suscríbete al canal!